El Barça, eliminado de la Copa La Reina por alineación indebida. La Real Federación Española de Fútbol, RFF, ha desestimado las alegaciones presentadas por el FC Barcelona por la alineación indebida de Géice Ferreira en la goleada del club femenino ante Osasuna por 0 a 9 por lo que el Barça no seguirá en la Copa de La Reina y será el club navarro el que consiga el acceso a los cuartos de final de la competición. Se le da el partido por ganado con el resultado de 3 a 0. Géice Ferreira fue alineada de salida en el partido por Jonathan Giraldes, a pesar de haber sido expulsada en los cuartos de final del torneo la temporada anterior cuando era jugadora del Madrid CFF. En el último minuto del encuentro de cuartos de final que enfrentó a las jugadoras madrileñas contra el Sporting de Huelva. En aquella ocasión el comité de la competición decidió sancionarla con un partido, ya que vio la cartulina roja por una doble amarilla. Giraldes, en el encuentro contra Osasuna, decidió dar descanso a las titulares habituales. Hasta siete jugadoras con más partidos se quedaron en Barcelona y la futbolista brasileña viajó a Pamplona con el resto de convocadas para la ocasión. Según ha afirmado el club, al Barça no le constaba la sanción que pesaba sobre la jugadora. Razón por la que el técnico decidió alinear a Geise en el once inicial. La propia jugadora fue autora de uno de los nueve tantos que anotaron las azulgranas. Anotó en el minuto 53. Después de la decisión federativa, el Barça se despide de la competición pese a haber ganado por cero goles a nueve. Las azulgranas caen eliminadas de la Copa de la Reina y será Osasuna el conjunto que pase a cuartos de final. De este modo, el Barça femenino se despide de una de sus competiciones favoritas que ha ganado en nueve ocasiones. Las tres últimas de manera consecutiva. El denominado caso Geise estalló cuando Osasuna decidió impugnar el partido y alegó la alineación indebida de la brasileña. Justo al día siguiente de recibir la goleada, el partido se jugó el martes, 10 de enero. El Barça se vio sorprendido por la decisión de Osasuna, que ya informó de su intención de denunciar su alineación después del encuentro. La fundación Osasuna Femenino emitió un comunicado a tal efecto a las pocas de la derrota. El club investigó por qué esa sanción no fue notificada ni aparecía en la web de la RFEF. Pero sí, en cambio, en el portal Fénix, una intranet que utilizan los clubs y las colegiadas para agilizar los trámites. Las pesquisas, sin embargo, no han dado resultado y la federación ha desestimado los argumentos del Barça. El propio Giraldez ya habló del tema cuando fue preguntado en la conferencia de prensa posterior a la goleada en Pamplona. En la web de la RFEF, en el apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina. No constaba ningún tipo de sanción por esta competición, y a partir de allí no tengo más información al respecto.